Seguramente a ustedes también les habrá pasado que se levantan y sienten que todo va terriblemente mal en el juego. No encajan los golpes, fallan muchas balas... Pues bueno, eso fue lo que me pasó a mí hoy. Y por lo tanto, si ven que estoy como fallando un poco los tiros, como que estoy medio banco, aparte de ser lo normal. No, hoy sí realmente me sentía, no sé, como flojito. Bueno, dicho esto, sean bienvenidos al top de armas para la temporada número 1 del 2024 en Call of Duty Mobile. En 5 minutos o menos. Como siempre les estaré sugiriendo una clase para llevarla con el arma. Y comenzamos con el nuevo sniper de la temporada que se me ha hecho una maldita locura. No entiendo cómo está tan roto y tan bueno, los accesorios son tan loquísimos. Que a pesar de que dije en un inicio que les iba a recomendar clase, pues todavía estoy en proceso de creación. Además, en estos días tendrán un video dedicado a la mejor clase para esta arma. Así que los voy a mantener un poco con la intriga. ¡Desgraciado! Por cierto, si quieres tener esta calidad visual en tus gameplays. O no sabes con qué aplicación transmitir. Do u Juan. La aplicación patrocinadora y que utilizamos en todos los videos para grabar este juego. Si van a este video encontrarán un código de descuento. ¡Qué buen servicio! En el puesto número 4 encontramos la LK24. Y siento que la gente se ha olvidado de ella. Por alguna extraña razón, ya que su nerfeo fue mínimo. Pero sigue siendo un láser con demasiado daño. Creo que hace 42 en la cabeza. Circa cortas, medias, largas. Y para contener posición excelentemente. Para el puesto número 3 he dejado la Fennec. Que viene a romper un poquito lo que viene siendo los estándares del meta actual. Que son bastante pasivos. De estar campeando. De ser muy lentos. Pues con esto te vas a ir a deletear a todos los que estén campeando. Facilísimo. Va increíblemente bien de cadera. Aunque no tenga láser de cadera. Creo que la temporada pasada les saqué un video dedicado de las mejores clases. Por si quieren ir a verlo y a profundizar un poco más en esta arma. Si bien es cierto, no es la llave maestra para jugar a largas distancias. Creo que a medianas y cortas va chulísimo señores. Para el puesto número 2 y siguiendo con subfusiles. Las Switch Flakes. Es como una especie de QQ9. Pero siento yo que se desenvuelve un poco mejor a largas distancias. En cuanto a daño y estabilidad. Además de que por supuesto te come a cortas distancias. Aún así noten que el mapa en el que estaba jugando. Era bastante grande y les estábamos ganando a fusiles de asalto. Pero antes de ir con el meta. Quiero hacer un puesto de honor para un arma muy poco utilizada. Pero que se la recomiendo bastante. Es como una especie de anti-meta. Un arma con potencial pero que la gente no utiliza. Y en este caso es el asbal. Pero no solo el asbal sino el asbal con munición especial. Esperen. ¿Es una broma punk? Si, 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 si. Esto es una locura. La gente no lo ocupa. Pues si es verdad tiene un rango de dificultad muy alto. Pero es como una SKS en sus tiempos buenos. Cuando le pegabas una bala y su mira no iba a cuenca. Exacto. Si es cierto que tiene menos daño. Pero no es tan notorio y sigue siendo headshot. Es divertida. Yo se la recomiendo. Yo no sé. Pasando el arma definitiva. Sí. La Grau. Ah, ¿por qué no me sorprende? Ya no predomina tanto. Debido a que hay armas con mucho potencial. Lo cual se refleja en un meta relativamente fluido. Pero aún así creo que sigue reinando. En cuanto alcance, precisión, estabilidad, daño. Defensas a cortas, medias, largas. Para rushear, para defender, para campear. O sea. Ah, es, 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 es el La Grau. Ven, viejo. Habla bien, pelotudo. Es La Grau. Pero bueno, se te... Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. No olvides de pedirte al lado y sin nada más que decir. Hasta la próxima. Déjanos en los comentarios cuál ha sido tu top de arma favorito en esta temporada. Oye, oye, despacio. El comentario destacado es para Víctor. En efecto, ponla antes de que te la pongan. Y adiós, Roberto. Te extrañaremos. Aunque creo que solo comentaste dos veces en mil años en este canal. Te extrañaremos igualmente. Bonita. Ay, joder. 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 Ay, joder, joder. Chris Gaines en YouTube. Ay, joder.